Hola amigos, muy buenas a todos en este horario como siempre digo de sobremesa pues antes que nada darles las gracias a toda esa gente que se ha suscrito nueva sin duda alguna y animarles a lo que nos han hecho que se suscriban y acordarles que tenemos también recordarles, perdón, que tenemos también un canal de TikTok donde ponen Pepe López Analiza y también sería interesante, estamos en 7 mil y pico, en pocos días nos hemos metido en 7 mil y pico bueno, hay visualizaciones hasta de 600 mil, 700 mil pero estamos todavía en 7 mil y pico gente que está suscrita y necesitamos tener 10 mil para ya poder hacer vídeos mejores, que nos respeten más porque me han puesto de faltas de esas no son tan fuertes como la de YouTube, pero me han puesto un montón de faltas así que aquella gente que no se ha suscrito, que tenga TikTok o que quiera hacer ese TikTok porque son vídeos pequeñitos, resumes pequeñitos pues los animo a que se vayan al TikTok de Pepe López Analiza dicho esto, después de este vídeo, dentro de alguna horita o dos horitas voy a subir un vídeo de lo que está ocurriendo en Venezuela lo he intentado con este vídeo, me lo echan abajo, me lo echan abajo y tú no quieres que enseñemos las que está ocurriendo en Venezuela, las muertes los 7 muertos que llevan ya en Venezuela, de momento, no quiere que enseñemos entonces me lo van a restringir, entonces yo voy a intentar pues que les llegue a ustedes de alguna fórmula, por medio del mismo canal de WhatsApp si ven que no le llega, por el mismo canal de WhatsApp, lo voy a colgar en el WhatsApp para que ustedes puedan descargarse las barbaridades muchos de ustedes habrán visto los vídeos, algún vídeo de eso pero las barbaridades que están ocurriendo en Venezuela y las mafias como esta, donde hablo de estas actitudes que tienen actitudes mafiosas pues quieren el nombre de, no sé de quién, porque hablan el nombre de la comunidad son dioses, los dueños de YouTube y de todas las redes sociales deben ser dioses que dicen cuáles son las normas comunitarias, las de su ideología que es intentar no sacar nada de la violencia de los dictadores de izquierda y darle toda la publicidad del mundo en cualquier error que pueda tener alguien que no sea de izquierda, entonces ellos son los dioses que estipulan los derechos de la comunidad, la comunidad tiene derecho a enterarse de lo que está ocurriendo en Venezuela, por muy cruel que sean las imágenes porque las imágenes no se manipulan, sino son las que hay yo voy a enseñarles imágenes donde van a ver ustedes gente muerta, gente agonizando de los tiros entiende, entonces en este vídeo no porque quiero pues darles algunos, enseñarles algunos vídeos más y sé que van a restringirlo pero repito, en una hora y pico estaremos ya con el vídeo ese que yo les prometí y el corrupto pues ¿qué hizo el corrupto? el corrupto hace lo siguiente, el corrupto coge, se niega el corrupto sí, porque mire, el que no tiene nada que esconder el que no tiene nada que esconder y el que piensa que su mujer o lo que sea que tiene al lado, la de la nuez está limpia, pues no tiene nada que temer en lo de declarar pues el sátrapa se ha negado a declarar porque dice que puede ir a encontrar los intereses de la mujer la ley le permite eso, sin duda, cuando las preguntas son relacionadas con la mujer pero cuando las preguntas son relacionadas, por ejemplo con el rector de la universidad complutense que estuvo alguna vez el rector de la universidad complutense en la Moncloa eso no está hablando de la mujer, está hablando del rector de la universidad ¿estuvo alguna vez en la Moncloa de visita con usted el empresario Barrabés? eso no es la mujer ahí se está declarando casi en rebeldía contra el tribunal y se ha negado a contestar todas las preguntas ¿qué ocurre? que la sensación que te da uno es si yo lo acuso ahora porque encima este sátrapa, este psicópata, este mierda se permite el lujo de meterle una querella ahora al juez peinado porque dice que él tenía derecho a declarar por escrito como tiene a Gracita Morales, a Bolaño al pedazo de gufión asqueroso ese lo tiene como asesor jurídico y es analfabeto entonces este no lee, no sabe, no tiene lectura comprensiva entonces es una opción que puedes tener si el juez te la admite pero si el juez no te la admite, no tiene por qué declarar por escrito que es lo que ha hecho peinado por eso se ha trasladado lo que sí tiene es la posibilidad de declarar en la Moncloa por ser presidente de una nación ahí sí tiene posibilidades y es lo que ha hecho el juez peinado trasladarse, o sea darle la garantía y el gustazo de declarar en él no quiso declarar ¿qué dice? se niega y que es que quiere que le vaya si se niega a declarar cosas que no están vinculadas con la mujer que está obligado porque es como no como imputado sino como testigo entonces va a quedar una especie de rebeldía contra el tribunal ¿qué es lo que pretende? que el juez lo declare en rebeldía para que la causa de forma inmediata se le vaya de las manos al juez peinado y vaya al tribunal supremo que es el que tiene la cuota esta de juzgar a los aforados yo espero que, me imagino si me doy cuenta yo que no tengo ni puta idea de las leyes el juez peinado lo tendrá más que claro yo dejaba a este que que siguiera así y que siga con esa línea por ejemplo con la línea de maravilloso no ha condenado han pasado ya cerca de tres días o más de dos días y todavía no ha condenado este psicópata este cómplice porque claro no puede condenar a aquel que le dio de comer no puede condenar a Maduro y más cuando el dinero procede del narcotráfico del asesinato y del hambre y del pueblo venezolano y del narcotráfico entonces no condena el golpe de estado de Maduro voy más lejos tiene a los sátrapas a las pedazos de guarras asquerosas esas que tiene en el gobierno a los sofeas esa narizuda que da produce vómito verla que se morde la lengua yo tenía un amigo que estaba enganchado a la cocaína el pobre yo intentaba sacarlo de ahí se mordía la lengua o sea cuando hablaba hablaba exactamente igual que la tarada esta por la tarada esta no solamente no ha condenado no solamente no se ha callado sino que ha felicitado al hijo de la grandísima puta de Maduro así que ese es el país que estamos viviendo o sea nos escandalizamos por Venezuela pero no se olviden que que no estamos muy lejos de ser en Venezuela o sea se los digo de verdad no estamos muy lejos bueno como ustedes querrán escuchar no se si han escuchado las declaraciones de la abogada de voz que le interrogó a a a Pedro Sánchez pues yo le voy a poner las declaraciones duran nada duran un minuto si acaso y ustedes las escuchan una declaración que aunque se celebra en Moncloa es tiene la misma validez las mismas los mismos privilegios y las mismas condiciones de seguridad que si se hubiesen celebrado en el juzgado se verá en el acta que se ha levantado como en todas las actas que el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar conforme el 416 en nuestro juicio este derecho le acogería en el caso de su cónyuge pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración porque ha sido una posición en la que no se ha negado a dar el conocimiento que tiene sobre unos hechos de lo que es testigo y ya veremos las consecuencias que puede tener esto pudieron ver ¿no? pudieron ver razonamiento de pero es que gustazo ¿no? que tenga que estar delante de la abogada de Boch se niega a contestar bueno ya veremos ya en lo que queda todo esto ¿no? que mientras lo tenga el juez peinado hay un juez el miedo que te da es que lo coja una sala de repartida de los jueces o sea yo no voy a tener poner alguien puede poner en duda que si el PP y el PSOE se han repartido los jueces lo dicen no lo ocultan o sea no es vamos a repartirnos los jueces quienes se enteren no 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 vamos a repartirnos por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial que es el que nombra a los jueces de sala que es el que nombra a todos los jueces pues vamos a repartirnos y lo dicen públicamente 10 para ti 10 para mi entonces claro mientras esté con el juez peinado de putísima madre el peligro es el cambio de esa ley que toque pues el bingo bingo le tocó a la vego y al psicópata le tocó bingo le tocó un juez casualmente ¿no? porque son cosas casualidades de la vida de la cuota del PSOE pues hará lo que hace el prostitucional de Conde Pumpido o sea prostituirse ¿no? como verdaderas putas o sea no se prostituye no Pumpido no se prostituye en su cuerpo porque lo feo que es el pedazo de de tipejo este ¿no? pero prostituye en un tribunal o sea todos los que están allí prostituyen todos los del PP también prostituyen al tribunal el prostitucional no el prostitucional es prostitucional es prostitucional por todos no por los del PSOE no solamente por los por los talibanes de Conde Pumpido sino también por los nombramientos del PP porque se reparten la justicia se le reparten partidos políticos en jueces políticos no en jueces preparados sino en jueces políticos y miren yo les decía a ustedes que yo ayer les decía que le había dicho que iba a poner el vídeo de por qué el chulo de policía se puede ser algo más asqueroso que confidente de la policía imagínense ser confidente de la policía siendo español y ser confidente de la policía del CEPIN de la policía secreta cubana asesina sanguinaria que opera en Venezuela o sea el CEPIN que es el que es Venezuela es Cuba trasladada con la experiencia de 65 años de tortura y de asesinato trasladada a Venezuela se puede ser más rata y miserable que ser chulo que ser alcahuete confidente de la policía cubana en Venezuela zapatero por descontado ese lo lleva haciendo año y año pero el que denunció a Caki Minuesa fue monedero les voy a decir por qué fue monedero van a ver un vídeo donde Caki Minuesa intenta a la monedero con las uñas ay la arañó y toda la cobarde se dedicaba a dar pataditas Caki intentando entrevistar y dando pisadas pataditas después le dio así con la cabeza con los cuernos que le puso el novio el novio no o lo que sea así con los cuernos le habrá dado y se la tenía guardada y aprovechó la oportunidad que Caki estaba en Venezuela para hacer lo que sabe hacer muy bien que es lameranos o sea si algo le gusta a monederos coger abrir una nalga y comerle el culo a maduro le encanta se lo hacía a Chávez le comía el ano a Chávez y a este le encanta ese es uno y la segunda fíjense ustedes lo que es la casualidad la segunda está vinculada el vídeo de modereo está vinculado con quien les habla en una época cuando yo tenía la tele antes que las ratas me la robaran las ratas sastronas me la robaran pues yo veo un vídeo iba a empezar un programa y me ponen un vídeo mira Pepe mira el vídeo este que hizo Zapatero es el que ustedes van a ver ahora donde acusaba a la Guardia Civil que repartía cocaína para romper y para destrozar a la juventud vasca claro yo cuando escucho aquello lo primero que me vino a la cabeza es llamarlo hijo de puta pero con gran ahora no lo digo sino creo que fueron en 36 segundos lo llamé 21 veces hijo de la gran tal y me metí una querella por este vídeo que ustedes ven ahí yo lo insulté y me metí una querella que la gané que se la gané a la monedero se la gané pero fíjate tú lo que es la vida como con berri pues les pongo la monedero pisando le faltó sacar las uñas con las uñas no le faltó otra cosa por cierto monedero que el otro día estuvo por la isla de Tenerife estuvo un Zulú no medía como 1,90 y me dijo coño tú como hablas tanto de monedero en tu vídeo dale recuerdos míos así que dados están que con con el dinero que has cobrado de Venezuela ¿qué le dirías a los venezolanos que te están viendo ahora? es una cuestión de dignidad mira, mira como me pisa mira eso es un viejo truco ya Juan Carlos ¿ya ves? o sea venezolanos muriendo por querer votar ¿qué les dirías? pero yo te estoy haciendo una pregunta clara a los venezolanos que ahora mismo no me eches el aliento que te huele la mierda tío no me eches el aliento no me eches el aliento a los venezolanos que están muriendo a la prensa a los prensos políticos ¿qué les dirías? que no eres gilipollas que en él no le insulten tú, tú, tú Venezuela ningún mensaje para Venezuela no hagáis un espectáculo no hagáis un espectáculo para todo ¿habéis visto? ¿habéis visto? que me acabas de dar un cabezazo pero que me ha dado un cabezazo lo has visto en la nariz ¿por qué ETA empezó a asesinar a dealers en el país vasco ¿por qué? porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona y de repente apareció heroína en el país vasco en Madrid en Valencia en Barcelona en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas mejor que se metiera en la heroína esto les cuento que son esas cosas ya digo que tenemos que reflexionar para ver lo que nos ocurre y de tener que ahora imagínense ustedes habrán tomado sal de fruta y esas cosas para que no le salga el vómito o la úlcera se le reviente pues de este mal gusto de esta rata inmunda de este de este esperpento asqueroso descerebrado de mierda sucio porque bien el aspecto de sucio un guarro a más no poder en el juicio que estuve contra él apestaba estaba al lado mí apestaba pero apestaba a muerte las patas las patas eran que no se había quitado aquellos calcetines durante tres meses que raro porque estos son como son así delicados y tal suenan ser más limpios pero que raro lo tiene todo el fulano y pasamos de eso a un buen gusto a ver a una madre coraje como no permite que se le dé ideología LGTBI AKK HIJK a su hijo entonces se planta y mirenlo una mujer enfadada ingresó a un salón de clases y tiró a la basura una bandera LGBTQ a la basura a la basura hey hey not what are you doing not not stop that when I came I am not paying how dare you I am not paying my tax money to support get out of this type of now why do you have this hanging up it's part of it's part of the students no it's not part of anything we are paying you to teach history and that's what you need to be teaching excuse me this is a public school little lady I am teaching my son to grow up to be the man and I don't want you hanging on a band I'm calling security I told you what happened I told you I told you somebody can't get married and my God's family my son ain't married he needs to be married because you thought I'm playing and I'm getting out of you because they have United States of America Ustedes quieren que si todos hiciéramos eso por eso siempre digo el coraje de las madres los hombres somos unos fantasmas cada día estoy más convencido todo acto heroico que se ve o sea nos han cogido como no hemos sabido defender porque nos ponemos a llorar todos los días a nuestra vida los hombres es verdad yo me incluyo entre ellos o sea que no no estoy acusando a nadie y yo poniéndome de machote no no como no se ha ido no se ha ido defender la mujer la mujer la mujer en general lo hablo de la feminazi eso pues eso no llega ni a mujeres ni a los travelos ni nada de eso no hablo a la mujer de verdad han ocupado el puesto que ha hecho siempre el hombre porque si nosotros hubiéramos hecho lo que hizo esta mujer a nosotros no nos comen el terreno que nos han comido estos todos hartados de estos degenerados no nos hubieran comido el terreno pero tiene que aparecer una mujer tiene que aparecer una mujer colgándole dos buenos testículos sí señor aquí ustedes a mi hijo no lo usted está aquí para dar historia y no para dar ideología de LGTB a mis hijos y la vieja repugnante asquerosa traumatizada aquí no se había comido aquí no se ha comido un rasgo en su vida aquí vamos para ustedes para hacerle eso hay que ir con una tac 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 porque la vieja aquella tu hijo te lo va a recriminar en inglés yo no sé en inglés como es pero la traducción tu hijo en un momento te lo va a recriminar recriminar de que le digas que eso la banderita es que el trapo ageriendo ese es una banderita y que lo que hacen estos de darse por saco unos con otros es lo normal y el resto somos todos gente rara y mire en guardamar del segura hoy lo dije bien guardamar del segura casi digo otra cosa pero es guardamar del segura Vox se ha presentado ahí porque el problema se agrava imagínese lo que estaba pasando en canarias allí no tiene sino creo que son 200 aquí tenemos 6.000 el problema se agrava se agrava y entonces Vox se personó allí para hablar con la gente y para denunciar lo que está ocurriendo en guardamar del segura hoy hemos venido a guardamar del segura entre la creciente ola de inseguridad de atracos de robos e incluso de agresiones sexuales y tenemos detrás justo uno de los grandes focos de inseguridad del municipio que es el hotel de cuatro estrellas en el que hay alojados hasta 400 inmigrantes ilegales de esos que el partido socialista dicen que son sus niños pero en realidad más del 90% son hombres en edad militar no hay ninguna mujer y apenas hay cinco niños dentro del hotel salen a la calle y no tienen nada que hacer durante el día y esto provoca una gran inseguridad en el municipio por eso decimos que no son 23 menas los que van a venir a la comunidad valenciana son los 23 menas que van a venir más los 400 que hay en guardamar más los 400 que quieren aviar y lo que no queremos es que nuestros barrios se conviertan en auténticos guetos como están sucediendo en países como en Bélgica o incluso en nuestra vecina Francia como concejal de Vox Guardamar queremos denunciar la inseguridad que vivimos en esta zona este no es el único complejo en el que están alejados los inmigrantes ilegales hay otra zona más estamos denunciando también la devaluación de la zona la inseguridad de la zona y que la política de puertas abiertas declarada por el Partido Socialista tenemos que ponerle freno estamos con José Luis Saez el alcalde de Guardamar ¿ha habido problemas con ellos? bueno han habido problemas y circunstancias puntuales no son puntuales porque algunos como dice el alcalde se están generando de forma continuada el alcalde debe de saber perfectamente que dentro de este hotel se peleaban entre ellos han habido algunos inmigrantes que han acabado en coma estas reyertas y peleas que se sucedían dentro del interior ahora han salido a las calles entonces ¿qué pasa? que se organizan no es que sean cuatro no son más de cuatro y se organizan y tengo miedo tengo miedo incluso desde fuera del hotel aquí en el parque se sientan en grupo de varias personas y te acosan y tienes que seguir para adelante a veces piensas de no pasar por aquí de dar la vuelta al parque porque tienes miedo te sientes sin defensa ¿ha habido problemas con ellos? bueno han habido problemas y circunstancias puntuales eso es acción lo otro es vender humo como hace el pepero los peperos pepero ahora con los chaves ay no no dejaron todo el paripé porque sabían le habían dicho no vengan que no vamos a entrar pero van el paripé ay los millajitos para allá no van los buquitos la comidita en el avión pasamos un rato agradable y después hacemos el numerito después llegamos a Europa y cuando vos proponen mira ¿por qué no firman ahora los come mierdas del pepe? firman ahora el manuscrito que está haciendo que hizo Vox para recriminar a Maduro para condenar la dictadura de Maduro ¿por qué no lo firman los peperos? ¿por qué no pueden? porque están también embostados todos estos son paripé puros del pepe el pepe está igual de corrupto que el psoe más corrupto que el psoe porque son ratas cobarde nosotros por lo menos por lo menos vamos hasta lo dice en la cara porque son unas ratas cobardes ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no se van a los sitios donde hay problemas? no, no ellos no ay que tengo esta tarde clases de en el club náutico de tal ay es que Cuchi va a yo estoy más preocupado de esa mierda de baboso asqueroso que les tengo un asco que no los puedo ver en pinta y a este agente a la que ustedes van a ver ahora es que esto es surrealista ¿no? claro en Italia estaría la tipa en prisión ya ¿no? nada hasta en Francia ¿no? pero aquí no aquí protegemos a bichos como estos ¿no? ¿ya ha pasado señora? ¿que han ocupado el piso? han ocupado el piso ¿en cuál? de una vecina desde los balcones nos alertan de que en el interior de este inmueble han ocupado una casa pues nada que me he dado cuenta que mi vecina que se ha ido a Toronto la han ocupado su casa ¿y están arriba? están ahí arriba sí sí hace una semana y están tirando todas las pertenencias y los valores se lo ha llevado claro ahí en el jugo de la basura ha vaciado el congelador la señora entiende que pagaría su alquiler sí claro ella lleva aquí 15 o 20 años ¿no? ¿la policía que ha dicho? no puede hacer nada no puede hacer nada subimos hasta la casa ocupada ¿qué estás haciendo aquí sacando todo eso? ¿estás haciendo todo y las tiran todo? mira venga sí, sí mira lo que acabo de encontrar no, eso son ahí ahí lo encontró ¿esto es parte de una cerradura? ¿por qué te has metido en la casa? porque no tengo donde vivir con mi hijo ¿pero tú sabes que ahora mismo esta casa es de una persona que está de viaje? no sé o sea la gente malijó la casa la gente malijó la casa y la puerta no estaba abierta porque tenía dos cerraduras invisibles y otra cerradura más perdóname que yo no entiendo muy bien señora que me digas hablas perfectamente no hablo perfectamente son muchas cosas que no hablo muy bien esta no es tu casa escucha las botellas de leche estaban llenas no vacías mira es de dos y dis dos y uno mira una cosa ¿vives aquí tú sola? sí, vivo con mi marido y con mi chico ¿tienen su trabajo? sí ¿y si tienen su trabajo ¿por qué no se pueden permitir ustedes pagar un alquiler o ir a un servicio social? para pagar lo dijo la policía cuando vengo que paga toda la necesidad de ir le preguntamos por el estado de la casa está todo revuelto ahí lo dejó y ahí lo encontró ¿pero tú te crees que si una persona deja su casa se va de viaje y la va a dejar así? mira, hombre deja su casa así pues por eso le digo ¿eh? ¿con esto habéis entrado? mira ¿eh? ¿con esto? ¿eso sabe aquí? una señora mayor tiene esas herramientas mira, esto es nuevo aquí había uno de seguridad uno de seguridad que se lo trajeron de Lavapis en el año 92 y era de seguridad con una barra y eso ha desaparecido todo ha desaparecido y la otra parte que tenía yo por ahí mira mira el bombín el bombín cuando venga la mujer de la casa ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? que estoy liberado y entra la mujer en su casa usted sabe que esto esto no es legal no tiene que me decir que esto no es legal no es legal me diga la policía que es legal y que no se puede tener majeta encima guarra y no se puede tener majeta no se puede tener es que ya es es surrealismo o sea si alguien algún director de cine de otra parte del mundo quisiera hacer una película surrealista venga a España venga a España que lo que está ocurriendo está ocurriendo de verdad pero es surrealismo puro y miren encontré un vídeo del gordo bipolar se llama me voy a aprovechar del vídeo de él porque me encantó el personaje me encantó y le explica a la izquierda le explica a la izquierda quiénes son a los de izquierda les dice lo que son y quiénes son y está maravilloso un poquito largo pero bueno se le va a hacer cortísimo porque es un gustazo escucharlo los pongo les pongo el vídeo y acuérdense que dentro de un par de horas seguramente tendrán una recopilación de lo que está ocurriendo en Venezuela y nos despedimos ya pues hasta mañana si Dios quiere hey tú que todavía votas por la izquierda y crees que eres un revolucionario socialista comunista o progresista déjame decirte que eres un imbécil que porque eres un imbécil te voy a mostrar un vídeo que te lo va a explicar bien claro vas a ver al presidente Gustavo Petro de Colombia al presidente AMLO de México vas a ver a otras personalidades como el general en jefe del ejército mano derecha de Hugo Chávez y otras personas como el presidente Correa expresidente de Ecuador otro comunista más que te va a decir en tu cara que los pobres siempre deberán ser pobres porque si ellos ayudan a los pobres a seguir el camino hacia la clase media o a ser ricos van a dejar de apoyar a la izquierda y se van a volver de derecha por eso la única intención que tienen ellos es de tomar el poder y mantenerte a ti el que votas por la izquierda al pobre siempre pobre mantenerte hundido en la miseria y que nunca prosperes porque cuando conozcas lo bueno que es ser clase media o ser rico te darás cuenta de que ser de izquierda es ser un imbécil no me crees mira este video saca a la gente de la pobreza creas una clase media esa clase media le empiezan a apestar a los pobres y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad soberanía justicia propiedad para todo sino el discurso de la derecha puede pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos no subjetivos están mucho mejor que antes pero subjetivos porque le falta mucho más para actualmente aspirar como ahora aspiran vacaciones en Miami pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha vamos a lograrlo vamos a lograrlo y permítanme decir agregarle una cosa más estamos en un barrio popular no estamos en un sector cualquiera estamos en el corazón de un barrio y mientras uno más consigue pobreza hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez mientras el pueblo es más pobre es más leal al proyecto revolucionario cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen entonces se vuelven de derecha es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de donde vienen la revolución se trata de mantener a los pobres pobres pero con esperanza porque los pobres son los que votan por nosotros los pobres son los que nos dan el poder y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres no los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya sabe de que cuando se necesite defender en este caso la transformación se cuenta con el apoyo de ellos entonces no es un asunto personal es un asunto de estrategia política te debes sentir estúpido ¿no? pues déjame decirte que eso tiene solución nunca más por ningún motivo vuelvas a creer el discurso barato y falso de que los izquierdistas vienen a ayudar al pobre a salir de la pobreza pues no los izquierdistas quieren tomar el poder para ellos ser ricos y mantenerte a ti pobre pobre pero con esperanza una esperanza que nunca se va a hacer realidad y que ellos se van a encargar de que tú siempre dependas de ellos y de su limosna así amigo que si te quieres a ti mismo no votes nunca más por la izquierda deja de ser un imbécil soy Lenny Leal y soy el gordo bipolar y aquí un mensaje para todos los comunistas del mundo vamos por ustedes